bienvenidos a fórmula 118 hoy vamos a platicar acerca de este modelo que es de la marca era entonces vamos a platicar hoy de la apertura de este modelo y un poquito de la marca aunque no sabemos mucho al respecto pero de eso se va a tratar el programa de hoy así que bienvenidos hola hoy vamos a platicar de el volkswagen santana de esta marca era era car es una marca que yo a muy poco hace muy poco tiempo que descubrí yo no sabía de su existencia hasta que vi que había por ahí una camioneta camel trophy de estas de rally muy bien hecha muy detallada y la quise conseguir no me fue posible pero fue la primera vez que supe de esta marca que tengo entendido tiene poco tiempo en el mercado es una marca china que hace competencia atómica a mini gt a shuko aunque también de pronto hacen entre ellos mismos colaboraciones entonces bueno vamos a platicar básicamente de este volkswagen santana el empaque como verán pues viene con celofán en la caja es una caja tipo como las antigüitas de matchbox trae su holograma de volkswagen que bueno demuestra que es una marca oficial es una licencia oficial permitida por el propio volkswagen y no tengo mucho más que decir al respecto de la marca porque realmente lo desconozco lo cierto es que esta marca y bueno tiene estas cajas y por la parte de adentro si nosotros lo abrimos nos vamos a encontrar con este modelo que viene en su blister en un blister que cabe perfectamente en la caja como ustedes lo ven aquí se puede conservar muy bien y bueno este modelo por el empaque yo digo que tiene un 10 absolutamente porque se puede conservar perfectamente porque independientemente que sea un coleccionable se puede abrir y lo podemos empacar otra vez sin que se rompa en el cartón y nada de eso como pasa con la marca mattel y este auto conocido como volkswagen santana en europa concretamente en alemania en latinoamérica concretamente en méxico lo conocimos como el famosísimo corsar este corsar que también se parecía mucho a un modelo de audi y bueno fue un auto que a mí particularmente yo le tengo mucho afecto porque hace muchos años tenía unas amistades que me permitieron manejarlo en carretera fue un placer era un auto plateado me enamoré de su manejo era un auto muy cómodo muy bonito era elegante potente tenía muchas virtudes y siempre me quedé con ganas de tener en la vida real un corsar cosa que no fue posible y pues un poco por nostalgia lo compré pero además de eso de la parte nostálgica les debo decir que el auto está increíblemente detallado y que me parece muy superior a un tomica y probablemente le dé un sea un buen competidor un competidor muy al nivel de kiosho entonces está muy interesante es interesante porque esta marca era hace modelos un poco más en menos deportivos digamos que son autos que si ves normalmente en la calle tienen un catálogo con varias cosas y aunque tienen algunos como el que les comentaba que es de de trophy de rally y eso hace que también hay modelos pues más sofisticados que tienen equipamiento pero qué es lo que pasa con esta marca bueno ustedes están dando cuenta que tiene espejos retrovisores cosa que para mí eso es muy importante que estos automóviles lo tengan no me gusta tanto en el diseño de la caja el modelo no se ve tan espectacular pero la verdad es que el carro está fenomenal tiene pintados no no son piezas aparte los cuartos que tienen a los lados pero sí sí los tiene indicados ahí pero la parte de enfrente lo que son los faros si tiene unas piezas plásticas aparte al igual que en los cuartos traseros y en los stops lo podemos ver ahí dice santana cuando y bueno pues les decía yo que este este modelo se conoció como corsar aquí en méxico este es un modelo cuatro puertas pero aquí lo la parte interesante es que dos de las puertas o sea las de la parte de adelante se abren entonces tenemos apertura de puertas del modelo qué tal tenemos un volante perfectamente replicado que si tiene los brazos del volante y los asientos correspondientes al modelo a diferencia de otros modelos que ya hemos platicado que muchas veces tienen nada más un disco plano o sea de plato tiene los asientos con sus cabeceras podemos ver que se alcanza a distinguir el freno de mano y bueno los asientos traseros también están detallados en la parte de atrás tiene estas líneas en el en el medallón trasero que son para la calefacción ustedes recordarán que tenía un sistema para calentar y también para antena de radio entonces este bueno ahí está replicado perfectamente ese sistema los rines absolutamente correspondientes al modelo real aquí los pueden ver y tengo otro otra sorpresa para ustedes con este automóvil de esta marca era y bueno tiene tornillos ya hemos platicado en algunas ocasiones que estos automóviles que vienen con tornillería facilitan el hecho de que se puede desarmar y los interiores se pueden detallar esta parte del del escape es otra pieza diferente que también viene en color metálico que resalta bastante del resto del de la base del auto que está muy detallada no sólo es una cosa plana sino que si se fijan ustedes tiene bastante detalle hecho pero les comentaba yo que había otro detalle en este vehículo que era muy interesante y es que también nos regala una apertura más además de las de las puertas y se trata de nada más y nada menos que el cofre el cofre también abre no tiene una apertura tan grande tendría que poder abrir un poco más como pasaría en la vida real pero nos encontramos un motor bastante detallado tiene ahí lo el compartimiento del refrigerante del agua y podemos ver incluso los algunos letreros en la parte de adentro la verdad es que el detalle que tiene en el motor es bastante bastante bueno ahí lo podemos ver junto con su escudo de volkswagen en la parte de adelante también tiene el porta placas que dice santana vean ustedes todo ese detalle que obviamente pues se aprecia mucho más en las fotografías que en el vídeo que ya sabemos que no una cosa que me llamó la atención también es que en el caso de los faros estos faros vienen detallados con color plateado en la parte correspondiente al al reflejo del auto eso me llamó la atención porque normalmente estos autos vienen solo solo son de un solo color bueno este si viene con ese detalle es un auto realmente muy muy fiel al auto que yo recuerdo haber conducido creo que hicieron un gran trabajo estos estas personas de la marca era y para mí este automóvil tiene definitivamente una calificación de 10 sobre 10 ya que su costo aproximado es de 10 dólares entonces estamos hablando que cuesta más o menos 10 veces más de lo que costaría un hot wheels promedio pero obviamente estamos hablando de una calidad muy superior ya ni siquiera voy a comentar eso que algunos ponen con gomas o sea es evidente que un auto de esta calidad tiene llantas con con goma con hule no son de plástico lisas entonces una reproducción bastante fiel las llantas son delgaditas pero son correspondientes al modelo como como correspondería a la escala real la verdad a mí me gustó mucho me hubiera gustado mucho conseguirlo en color plateado pero hay disponibles color negro y color rojo voy a tratar de indagar más acerca de esta marca era porque yo les platicaba en programas anteriores que la realidad es que varias marcas están haciendo cosas en los 64 muy interesantes tomica y mini jet mini gt tenemos tarmac tarmac es impresionante pronto les voy a dar un programa especial acerca de una marca que se llama pmg que dios mío son los autos más impresionantes que han visto en unos 64 no son económicos pero son lo mejor de lo que existe o de al menos de lo que yo he visto de lo que yo conozco y que he podido palpar porque si he tenido algunos en mis manos y son muy impresionantes pero esta marca definitivamente no vamos a perderle el ojo de vista yo yo los invito a que sigan pendientes de las de las nuevas ediciones que va a sacar esta marca era que verdaderamente me me dejó muy impresionado con con la calidad que tienen yo se los recomiendo totalmente me me gustó me gustó mucho este vehículo se me hizo muy muy bonito además de que como yo les repetía aquí en la ciudad de méxico y en el país en general creo que este fue un modelo muy popular en cierta época hace ya pues más de 20 años de 30 probablemente fue un automóvil que que muchos jóvenes tuvieron porque era un auto económico entonces pues lo conocimos nos encariñamos con él tenemos historias con este automóvil por eso me parece que es un auto muy muy bonito y que además nos puede podemos tener algún tipo de relación emotiva con este automóvil pero independientemente de eso hay otras ediciones de otros automóviles que aquí están algunas fotografías de parte del catálogo que tiene era y yo les recomiendo mucho que se hagan de estas piezas yo no sé si estas piezas son de edición limitada como tal o tienen algún algún tipo de de tiraje específico que aquí se diga o que se diga en algún lado cuántas han hecho pero me queda claro que no son tan fáciles de conseguir una vez que pasa cierto tiempo tratas de conseguir una pieza de estas como es el caso de la que les comenté de camelo y yo no la he podido conseguir no dudo que se pueda porque si la hay en el mercado pero ya va incrementando su valor entonces estas piezas pues vale mucho la pena que puedan hacerse de ellas yo totalmente se las recomiendo y espero que sea de agrado de ustedes y puedan hacerse de alguna de ellas por otro lado estamos iniciando el año espero que sus colecciones se incrementen que las disfruten muchísimo espero que estas festividades les hayan resultado en incremento a sus colecciones pues que sigan haciéndoles detalles cambios y limpieza y sobre todo que los disfruten mucho el poder tomar un auto en tus manos y estar viendo todos los detalles que tienes verdaderamente es verdaderamente un placer es es muy muy agradable poder hacer esto y yo creo que este modelo pues ustedes lo van a disfrutar bastante entonces los invito a que le den un vistazo a esta marca era y pues ojalá se puedan hacer de algún modelo que uno de los grandes atractivos que tiene son estas aperturas que les comento tienen aperturas en este caso de puertas y de el cofre pero hay otros modelos que tienen otras partes móviles como estas nuevas ediciones que sacó matchbox que sacó una una línea que se llama partes móviles justamente y bueno ya haremos un programa respecto de eso por lo pronto espero que ustedes se hagan de más piezas que las disfruten mucho y que me escriban aquí abajo los comentarios que tienen acerca de esta marca si es que la conocían o no y de qué otras marcas quieren que platiquemos por ejemplo y algunos me pidieron esta de partes móviles de matchbox de en lo que estoy es en tratar de conseguir una de estas piezas para poder hacer aquí un programa de una de ellas entonces ya le tengo el ojo echado a una vamos a ver si la podemos conseguir próximamente para poder hacer un review de una revisión de este modelo pero por lo pronto pues los dejo con estas imágenes de él del famosísimo corsar de volkswagen en méxico o santana como se le conoció en alemania entonces pues espero que lo disfruten nos vemos en un próximo programa y este pues recuerden que coleccionismo es bueno para la mente para el espíritu y nos estamos viendo en una próxima emisión si te gustó el vídeo dale like compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información si quieres estar al tanto de todo lo que publicó suscríbete al canal dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación también estamos en facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés hasta la próxima si te gustó el vídeo dale clic a la campanita para que te guste y te guste y te guste y te guste